Hoy vos vas a saltar primero, vos de en medio y yo de último. En el orden en que morimos. Y así fue, sí, ya vuelva. Me parece justo eso. Me parece humillante, me lastima, me hiere. Bueno, marquen, yo voy hasta el final. ¿Puedo marcar? ¿Cuánto es del medio? ¿Cuánto es del medio? Para la miniatura. Y esperamos al primer punto y ahí nos reunimos. Ahora sí. Está pegajosa esta música del bus. Oye, hay un carro. Ya tengo como una gasolinera a la par. ¿Qué es la casa de Roshi seguirá aquí? No, no, lo deshacen. Entonces, lo mandaron a abandonar la casa. Lo desalojaron. Lo desalojaron. Lo desalojaron. Oh, aquí está Kame House todavía. Por eso te digo que ahí sigue. Es que la peleó y tuvo un buen abogado. Y lo me ocupa. Sí, aquí sí, mi Kame House. Ay, qué bonito. Mister Sotán le pagó el abogado. Bueno, yo voy a pescar para mí. Hola. ¿Desde cuándo tiene un bar Roshi? Esto siempre. Pero escondido. Yo quiero encontrar las revistas. Pues no tiene. Tengo un franco. Y muchas esperanzas. No, 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 señor tiburón. No me lleve. Vamos a bolsar tiburón. No sé. Deja que se canse. Lo ideal sería que te vinieras por acá, mira. Bien. Bien. Para reunirnos. Yo estoy casi en el punto atrás. Marquen un punto de encuentro. Ya lo marqué yo. Ah, ya está. Guau. Bueno, me voy que el tiburón está enojado. Luce cremoso. Ahí marcaste. Sí. Güey, porque hasta allá sí. Tú estás más cerca de ese. Ah, a mí se me hace muy ventajoso eso. Pone uno voz, pues. Baja. Baja. Esta montaña es de aquí, ve. Estamos celebrando. Ah, esa me gusta. Sí. Güey, que a mí me quedaba 1800 metros. Ah, es cierto. Felicidades por tus mil subs. Mil subs. Digo, cien subs. Pero también se agradece la intención. Ya casi, ya casi. Ya casi. En tus manos está. De ti que se suscriban, suscríbanse. 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 Para que un niño reciba su silla de ruedas. ¡Buenos días! ¡Aleluya! 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 ¿Por qué no compartís la dicha de suscribirte esta noche? El pequeño reyciño tendrá su silla de ruedas. Tendrá sus suscripciones y likes. Amor incondicional. Quiero que se me juzgue por aparte, por favor. No les comparto sus opiniones, tienes que decir. Ese disclaimer, fíjate que voy a hacer en ese video. Quiero que se me juzgue por aparte. Pido duelo por combate. Nada, está yo caso. Quiero ser juzgado como menor de edad. Yo no sabía en lo que me metía. Ah, mira qué bonito. Hay grieta aquí, ve. A ver en grieta, tengo flojera de caminar. Creo que esta cosa me lleva. ¡No! Me caí. ¿Para dónde íbamos? Para... Ahí. Arriba de la montaña. Va. Ahí se que anda en la gasolinera. Que no gusta. ¡Pero casualidad! ¡Puya! No, yo no alcanzo a llegar hasta allá. Ah, yo no sé cómo vas a hacer. Pero vos accediste a salir. La firmaba o el contrato. ¿Sabes qué? A mí nadie me va a andar ahuebando. Agarró un carro y veníte. O algo mejor que un carro. Una moto. Un Uber. Un Uber. Y que acepta tarjeta. Y que acepta tarjeta. ¡Aleluya! Y que no platica. Y que no platica. ¡Qué pesado! Tema sencillo. Yo de paso pienso regalarte una kill con bubis. Gracias. Gracias. No me fijas en el llamado, Tabor. Bueno, yo estoy ya aquí. Voy en camino. Llevo un carro. Pero no hay Matabur. Yo tengo carro con Matabur. Ah, bueno. Perdón, profesor. ¿Tienen a Marcos o se movieron? Aquí estoy yo. Voy para allá. Ah, va. Pero yo estoy aquí prácticamente. Sí, es que acá sí voy llegando también. Solo que tuve un pequeño inconveniente técnico. Enseguida regresamos. Gracias, Rayo. Ah, la gran putz. La pila que dura. La pila que dura. Poner las pilas en un guacalito con agua y sal y las pones en el sol. El cáncer. El cáncer que estoy viendo. Son recargables. Son recargables. No. Es que es ilegal en varios países. Ustedes tenían dinero, vea. Lo que no tengo es gasolina. Uy, aquí, aquí. Aquí voy ya. Yo estoy abajo de la montaña de ustedes. Ay, la tormenta. Ya, aquí estoy ya. Tú también. Este carro tiene bueno el freno de mano. Se me olvidó echarle gasolina a este carro. Veo a Felipe, pero no veo a Herbert. Es que me traje blanco. Le eché gasolina a otro carro y no a este. Ay, andas de Moncler. Pues sí. Vamos a ver. Freno, 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 freno. Me aplasta el carro. Ojo, chica, mira, güey. Puta, mira, güey. Freno en mano. ¿Y ese francote? Del gen, si lo compré. Qué picudo. Oigo balas, oigo balas. Aquí abajo están. Voy a ganar, señores. Ahí están. Sí, me estaba tomando una selfie. Ahí les mandé un saludo. La bala, ahí está. ¿Qué se hizo? Atrás, aquí hay gente. ¿Qué se hizo más para atrás? Aquí hay gente. Vale, a la pí, a la pí, a la pí. Ah, era vos. Estoy aquí y me confundió. Ay, Dios mío. Pensé que eras el enemigo. Pam, pam. ¿Dónde están? Ahí están, cabal. Sí. Puta, el pulso. Uno está blanco, ya. Ese está blanquísimo. Ay, yo también. Me parece que no haya muerto. Luis, vámonos. ¿Qué fue el carro? Yo procedí a pie. Vengo, tal vez me encuentro el pulmón. Ah, ya lo vi. ¿Dónde? Va corriendo para adelante de la tormenta. De espalda lo voy a agarrar. Tirado. Bueno, sí, es que ya era imposible que no. Viene un carro, viene un carro. Soy yo, soy yo. Picarlo, picarlo. Ah. Salí de la tormenta. Está ahí, ahí, ahí. Carlos, acércate. Ah, bueno, se fue. Estoy, 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 estoy. ¿Qué soy? Por aquí nos vamos. Tú vanse. Vámonos. Vas, reunidos, al fin. Al fin juntos. ¿Cómo le fue? Pues yo me compré este pícat. Bien, me voy a agarrar al señor. Me compré este pícat y... Ajá. Yo compré un pícat y vi un deportivo. Le eché gasolina al deportivo y no hay en el pícat. Y me vine en el pícat. Ah. Dios santo, ¿dónde salió esa gente? Ah, él la tiré mal. Chivo, sería que me ayudaran aquí a picar estos cerotes. Sí, quería que dales una búe, pero... Uno tirado. ¡Selten! Bah, me morí. ¿Qué había en ese carro y qué le habías echado a gasolina de avión? ¡Uy! ¡Nafta! ¡Nafta! ¿Lo tiraste? Sí. Estoy muriendo, jóvenes. Sí, pero hay fuego. Yo no estoy en el fuego, pero bueno. Va, ahorita, 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 ahorita. Muerto el otro. Pero qué pulso. Llegaste justo cuando me quedaba. Sí, pero sin pared. Aquí estoy expuesto. Eres mi salvador. ¿Dónde están? Gran huello que... Gran huello que... y ahorita te pongo el tapial mira qué bonito es de short que andas del genesis en esas son de los del segundo piso si esto ya tiene tres etiquetas todavía y sangre del conductor esto ya son del área con aire acondicionado si mira que la anda aquí pepenando cosas allá las de las otras bala t de escopeta andan y aquí quedar y esa escopeta quiero yo cuál qué jodido paso acá y quedaron tres botiquines que te agarre solo escudos no hay ando dos minis a raúl no viene a ver aquí se habían pepenado todo esto lo voy a dejar en la pasada pero ya es lástima que quedó afuera qué sí ah pero ahí estás con la derecha no cerdo vete 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 uy va que se maten entre ellos ahorita dejarlos ahí es que no los veo solo escucho la balacera ay no recuerdo de tu infancia más que un sueño de la guerra aquí están mira que esté más sensible aquí va una gran balacera yo en esa casa este discreto esa piedra supo que no tiene que ser mala ah es que atrás estaban los malos sí ya se bajaron balas de franco tienen uy sí dónde estás así que el saltarín es 5 no nos vayan a pegarlos de la par vaya a mí me pegaron por metido no necesitan las balas no le estoy buscando ahorita carla que está peleando con el que queremos que peleen así ya lo recucaste y vos empezaste a tirarle el hombre tranquilo estaba es que son buenos quería ayudar al otro equipo ya boté a uno el otro viene a cobrar venganza tirale al otro con las explosivas está abajo el otro debe ser arriba dejarlo porque el amigo lo dejó no que no lo cubre ahí está ya murió va el de abajo sí está literal ah no ya volvió a subir volvió a construir y subió por los árboles que quedan está creo que bajo sí viene corriendo para acá no venga ahí donde marqué ahí están construyendo con madera vengan a 7 ahorita los quemo ahorita los quemo voy donde jo tienen bastante madera construida ahí así que puedes hacer tu agosto lo intentaré ahora es por ti ay me quedé cerca ahí se están quemando agarralo para atrás duranme jajaja empape que empape es que aquí atrás de la casa hay otros también aquí anda aquí anda en la casa aquí anda en la casa voy con vos espérate que salga que salga hay que salga aquí está ay muerto 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 cuidado con la espalda cuidado con la espalda ah que buena mierda esto hey que original a ver y como le hiciste a dos plantas no sé eso tiré los dos pero más que nada tengo con que curarme vienen a pie vienen a pie nada cobranse ya está blanco nos salió uno por la espalda uy ya lo vi hay dos todo el team dos tirados dos tirados y en especial de 100 suscriptores así que nuevamente gracias y este gane ha sido por ustedes y fuerte el aplauso del público edición poniendo aplausos aplausos chinos aplausos chinos aplausos mudos genial hey bueno felicidades por tu sim gracias 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 suscríbanse chao 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 chao